Hola que tal amigos bienvenidos a nuestro canal de videos del Grupo Inti El día de hoy seguiremos con nuestros tutoriales acerca de Drupal 7 básico Necesitamos una base de datos para poder instalar nuestro gestor de contenidos Para eso debemos tener antes instalado lo que es el programa SAM Que nos proporciona un administrador de bases de datos y la base de datos MySQL Si ustedes están trabajando localmente desde su computador para crear la base de datos Debemos meternos al cliente o administrador de bases de datos En cuyo caso es PHP MyAdmin Debemos primero tener ejecutado el panel de control de SAM Y tener activado los servicios Apache y el servicio MySQL Deben estar funcionando para poder trabajar Vamos aquí a su navegador favorito y colocamos el nombre localhost PHP Miami Localhost hace referencia a su computador o al equipo local que sería así una redirección a la dirección IP 127.0.0.1 Que es la dirección IP de su computador local en el cual están trabajando Ya estamos metidos en MySQL en la parte derecha En PHP Miami en la parte derecha podemos ver los datos de la versión Tenemos la versión del servidor 5.5.32 Otros datos interesantes que pueden observarlos pero que no vamos a entrar en detalles Vamos a crear nuestra base de datos Vamos a la pestaña de bases de datos Y creamos una base de datos para nuestro aplicativo en Drupal Le voy a colocar ejemplo raya piso Drupal Y le pongo un cotejamiento Yo le recomiendo trabajar con cotejamiento UTF-8 General CI UTF-8 General CI Es el juego de caracteres que utiliza la base de datos Hay diferentes opciones Yo le recomiendo esta Porque yo siempre trabajo esta para trabajar nuestro idioma Que es el español, las señas, las tildes, etc. Le damos aquí en crear base de datos Tenemos ya creada nuestra base de datos de Drupal Vamos a la opción de usuarios Necesitamos darle permisos para que el usuario pueda realizar las consultas en esta base de datos Vamos a ejemplo Drupal Y vamos a la pestaña privilegios Pueden colocar el nombre a la base de datos que ustedes deseen Entonces vamos aquí ya en la base de datos a la pestaña privilegios Tenemos el root Si lo dejan así pues no hay ningún problema Pero vamos a agregar otro usuario Entonces el nombre del usuario Drupal Le ponemos ejemplo Drupal Así como se llama la base de datos Servidor Como estamos trabajando en la versión local Esto también aplicaría a su servidor Porque no van a trabajar una base de datos que esté ubicada en otro servidor Entonces metemos la opción de localhost Una contraseña yo me voy por la fácil Deben tratar de que sea lo más segura posible O en su efecto generarla mediante el generador de contraseña Entonces le especifico que otorgar todos los privilegios para la base de datos Ejemplo Drupal Y ya es lo que necesito Todos los privilegios Entonces le voy a marcar todos Puedo hacer En mi aplicación Drupal Va a poder hacer todas estas consultas Tanto de manejo de información en la base de datos Como de creación O de tablas O administración de la estructura de la base de datos como tal Ya habiendo agregado el usuario Y la base de datos Y el usuario Vamos a La carpeta principal del localhost Ya tenemos nuestra base de datos Para instalar Drupal En nuestro próximo tutorial Descargaremos Y realizaremos la instalación De nuestro aplicativo O gestor de contenido Drupal En su versión 7 Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube Y que le den me gusta a nuestros videos Que tengan buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!